Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Final Fantasy VIII. La última vez fue el vídeo de los Fabi-Fails, por no llamarlo otra cosa. Descubrí por qué tenía un par de botones cambiados. También, estoy trasteándolo. En Final Fantasy VIII, la versión de PlayStation 1, la configuración de botones normales redonda para entrar al menú y triángulo para caminar, cancelar y todo eso. No sé quién decidió esa configuración, pero... Yo cuando me configuré el mando, no lo puse así, puse triángulo, menú y cancelar en la redonda. Es mejor para mí, es decir, triángulo, menú es algo que tendría que estar automático en todos los mandos, maldita sea. Y en esa parte, al tener los botones cambiados, hubo la confusión. De modo que lo que hice fue, primero, cambiar la configuración del mando para que triángulo sea caminar y redonda menú, pero luego, me fui aquí al menú, a preferencias, y los volví a cambiar. Así, si vuelvo a ver algo como lo del tren, no va a haber problema, porque tendré los botones como deben... Ya la he vuelto a liar, ¿verdad? No, no, no lo he vuelto a liar, entonces es porque no podía caminar ahora. Ya ha roto algo. Ah, sí, he puesto aceptar en redonda y cancelar en... Bueno, en poco, esto. ¿Cancelar y ya vuelvo a estar en redonda? Que cancelarse redonda y aceptar X o al revés, eso me afecta poco. Me adapto a ambos, de tanto jugar RPGs japoneses. En RPGs japoneses, aceptar en redonda y cancelar ese X, pero me adapto. ¿La emisora? Creo que te lleva el tren suburbano. Pero ahora, tanto el tren suburbano como la línea transcontinental están parados. Pregunta por la calle, seguro que alguien te sabrá indicar cómo llegar. ¿Todo listo? Todo listo. Buena fuerte, estaré mirando desde aquí. ¿Eso es que un tío está bosmeando haciéndose pasar por un nuevo recluta? Nos ha hecho mil preguntas sobre la visita del presidente, señor. Hablaba ceceando y nos hacía repetir las órdenes una y otra vez. Me pareció raro, aún para un novato, señor. A ese que cecea yo lo he visto, señor. Estaba con aquellos tres individuos de Balaam, señor. Investigaremos todo joven sospechoso, señor. No, eso no. No debéis investigar a todo el mon... No debemos perjudicar a los ciudadanos inocentes. El atentado fue un acto imperdonable. Lo considero una afrenta, no solo al presidente, sino también a nosotros, los soldados de Galvadia. Por eso debemos encontrar sin falta y ponernos un buen tiempo a la sombra. No me acuerdo. No es así. No, no no. No, 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 no... No, 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 no. Es tan mayor y menoscarlo, no, 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 no... La emisora se ve detrás del edificio de Timber Maniacs. Tenéis que ir en esa dirección, pero después no me digáis que yendo hacia el edificio os habéis dado de cabeza con la pared. ¡Paaaaax! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve pronto que vienen los soldados de Galvadia! La ciudad hierve de soldados, tened cuidado. Parece que el hotel está repleto. Cuando estéis cansados, bebed lágrimas de búho. Veréis que bien os sienta. Se lo podéis pedir a un viejo que vive en un borde de la ciudad, pero vosotros sois Cis. Quizás no lo necesitéis. ¡Hey! ¡No me dejéis aquí! Vale, vamos a la tienda. Ahora debería estar abierta. Esta tienda tiene cosas interesantes. Tienda tiene cosas interesantes y caras, como podéis ver. No, no tengo suficiente dinero para lo que quería comprar. ¿Qué puedo...? ¡No! Solo puedo comprar uno... Ahora, cómo puedo comprar uno... Una de las seis tiene... ¿Cómo pueden comprar los soldados? ¿Puedo comprar los soldados? Lo que quiero comprarle los soldados. Miren... Pero... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Sup! 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 ¿Qué te parece? ¡Sup! Vamos a ver con la Falcon. ¡Suscríbete al canal! Hemos encontrado el servicio de trenes a Valandr. Es verdadque, que no se leowych. ¿Para esto se apagó a la zona de un tren? ¡No a lo mejor! ¿Eso es chico que es una zona de ruinas con invadidos? ¡Quiero haber encontrado por invadido a ti, pues! ¡Le quiero olvidar que y me vaya a olvidar! ¡Ah, pues! ¡Vamos a que nos venga! El servicio de trenes a Valandr. —Pero no sea algo correcto.— —Eso es una serie de componentes de la cintura que te lo hará. —Se vuelve. —Se volve a ver. —Todo bien, hemos visto. —Pero que ha pasado por el estrés... —Es una serie de intereses el intento que no hay mientras que en el canal se ha encontrado un poco. —Pero si es que no haber existido por el pasado. —Pero si nunca hubiera overcoming la cintura que la cintura que no es la cintura que no es, pero… —Pero siquiera lo hubiera sido por el pasado, ¿no? —Pero si les doy la cintura que nos ha nacido. Lo que quieres hacer eso, no vas a seguir mi cintura a esta forma. ¡Aaah! ¡Aaah! Ya tengo alergia a los gatos, ¿sabes? Pero a mi hija le gustan tanto. Pobrecita. ¡Pobrecita tú! ¡Qué mono! Aquí está lo del Timber, por si me quisiera curar. ¡Hey, tienda de armas! ¡Es de muy interés visitar todas las tiendas posibles, de hecho! ¡Vaya! ¡A volar! 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 ¡Vale, entramos en la tienda! ¡Haz! ¡Como podéis ver... ¡Navi tiene la luna llena que apareció en el libro! ¡Es su arma por defecto, de modo que no nos interesa! ¡Ninguna de las armas por defecto no nos interesa! ¡Maverick! ¡Suscríbete! 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 ¡No te preguntas! ¡Si la dakika! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Convertir cartas es una habilidad muy rota. ¿Como podría haber usado a Renzo Ken? No quiero abusar de vosotros... Ahora... Guarda 천cela... No es digno... ¡Basi... Está, es un Hidro... ...y no lo hay ni de nada... Convertir cartas es una habilidad muy rota. ¿Puedo hacer cosas muy estúpidas? ...Eso es lo que yo quería. ...Es lo que yo estaba pensando. Como podéis ver, hay muchas rocas mágicas... ...Y en los noirs obtendréis una energía pura, y necesito dos energías puras. Por eso necesitaba 20 cartas. ¡Férreos! Tres te dan un polvo estelar... ...Y necesito tres polvos estelares. Y bueno... ¡Pero necesitaríamos mucho más el Noir! Papiros de ataque elemental, cien casetas, pociones... Con la de Quistes... Podéis, básicamente, trivializar el juego hasta el tercer CD. No sé si lo voy a hacer, la verdad. Por los LULs estaría muy bien, pero... No sé si lo voy a hacer. Tienda. 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 Sigo pensando en las habilidades... Estoy todo el rato pendiente de... Para poder hacer las cosas estúpidas de las que digo, necesito... ...muchas cosas. Bueno, muchas cosas no, pero necesito que aprendan las habilidades necesarias. Sobre todo, Ifrik. Quiero que seas nivel 10 de una maldita vez. No podremos empezar a hacer cosas estúpidas hasta que llegues a nivel 10. ¡Que desastre! Uno viene de paseo de dobles y mira como lo tratan. Paran los trenes hasta que se vaya el presidente. No hay habitaciones en el hotel porque está lleno de funcionarios de Galvadia. Los soldados me hacen la vida imposible. Me quitan mis mejores cartas, una desgracia tras de otra. Siempre ha sido así. ¿Piensan que las armas les dan derecho a hacer lo que quieran? La ciudad misma la han tomado por la fuerza. ¿Cómo no van a robarnos el dinero y las cartas? Si señor, que nadie me lo discuta. La culpa la tiene la resistencia por tratar de secuestrar al presidente. ¿Acaso no es por eso que han parado los trenes? ¿Acaso no es por eso que las calles están infestadas de soldados? ¡Que bandilla de aficionados! ¿Por qué no se quedarán en casa? ¿La ven que hasta nosotros los extranjeros sufrimos las consecuencias? ¡Oiga! ¡No hables así! ¡Al menos nuestros muchachos están tratando de hacer algo por el futuro de Timber! Y si los soldados de Galvadia son unos cerdos es porque tienen un cerdo de presidente. ¡No le eches la culpa a la resistencia! ¡Baaah! El anciano ha evitado que nadie se meta en el tío. ¿Qué hacemos? ¡Quítate de ahí! ¿Quieres...? ¡Quítate de ahí! ¡Ahora me dan órdenes hasta los mocosos! ¡Patrón! ¡Trae más vino! ¿Esta carta no es tuya? ¡Sí! ¿Por qué diablos la tienes tú? La he encontrado en la calle. ¿No me mientas? Bueno, de todos modos, gracias por decirlo. La carta es tuya. Y te daré otra más de premio. Bueno, ahora a mover el trasero. La carta de Timberri. ¡Eh, patrón! ¡Me ayudas a ponerme en pie! ¡Tengo las piernas un poco flojas! ¡Eh! Ahora quiero hacer memoria con la carta de Timberri. ¡Tengo un montón de cartas de Timberri! ¿Hacías lo mismo la de Timberri y la de Timberri? Ah, estamos en maní. No hay una carga, la carta de Timberri. Mami. No hay una carga. Ah, ¿qué viste? ¿Viste a mi? ¿Para que hay mas magias? ¡Ah! No. Eso es lo que busco. ¿Qué pasa?, ¿de la mente? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El problema de la mente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No puedo ver más. ¿De acuerdo? No tengo suficientes enlaces para enlazar las magias. Y, bueno, tampoco tengo demasiadas magias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ese es vuestro trabajo? ¿Obedecer órdenes? ¿Ey...? ¿Acaso el trabajo en sí no es obedecer órdenes...? ¿Debe ser muy cómodo vivir haciendo lo que te dicen que hagas? Si eres feliz haciéndolo, está bien. Puedes decir lo que se te antoje. Nosotros seguiremos trabajando por vuestros objetivos. Aunque no creo que logres gran cosa. ¿Cómo...? Oye, si tienes algo que decir, dilo. Vale, tú me lo has pedido. ¿Vuestra organización... va en serio? Hacéis planes sentados en el suelo como niños. Después los cambiáis sin más ni más. Y no podéis decir nada sin pedirnos nuestra opinión. No es fácil trabajar para una pandilla de aficionados, ¿sabes? Oye, se te ha ido la mano. No, que va, que coño se me ha ido la mano. Que se me va a ir a mi mano. Que desilusión. Estaba equivocada. Pensaba que cuando vinieran los Sears todo iría viento en popa. ¿Qué te ha hecho pensar eso? Que porque vengan dos o tres personas vas a ganar una revolución. Pero no es tan fácil, ¿verdad? No, no lo es. Vosotros trabajáis por dinero. No puedo pretender que seáis nuestros compañeros. No, no puedes pretenderlo tampoco. El plan queda suspendido. Nos dispersaremos por el momento. Si tratamos de entrar ahora nos harán papilla. Dime... ¿De veras te parece que nuestro movimiento es un juego de niños? Para nosotros es algo muy serio. En esto nos jugamos la vida. Vamos, ¿cualquier? Si, no. Si, no. Si, no, si. ¿La transmisión empezará? Si, no. Si, no. Si, no. Bando, clavando, uno, dos, tres... ¡Ah! Televidentes de todo el mundo, ¿les llega mi imagen? ¿Les llega mi voz? ¡Ese es un momento histórico! ¡Esa transmisión no les llega por cable! ¡Les llega por el aire, señoras y señores! ¡La primera transmisión por aire en nada menos que 17 años! Les ruego que me perdonen, me he dejado llevar por la emoción. Hoy aquí, por este medio, dirigirá la palabra al mundo nuestro guía, nuestro Dalid. Vinzer Delling, presidente vitalicio de Galvadia. ¿Pero presidente vitalicio? Pero, ah... Si es presidente quiere decir que es una democracia. Si es democracia... ¿Cómo es vitalicio? A lo mejor lo eligen de por vida y cuando se muera o algo, elegirán a otro presidente por votación. No sé. ¿Presidente Delling? ¿El micrófono es tuyo? A mí me... Presidente vitalicio me suena a algo muy parecido a dictador, pero bueno... Ciudadanos del mundo, yo, Vinzer Delling, presidente vitalicio de Galvadia, me dirijo hoy a ustedes con una propuesta. Nuestro país está dispuesto a poner fin a la guerra, a todas las guerras, a pesar de que siempre somos nosotros quienes las empiezan. ¿No os lo había dicho yo? ¡Es una declaración de paz y amistad! No obstante, es un hecho que entre Galvadia y otras naciones existen la vez lamentables problemas que requieren solución. A tal fin, he resuelto entablar un sincero diálogo con los dirigentes de esas naciones. Lo haré a través de una representante, una embajadora que hoy deseo presentar entre todos los líderes y los pueblos del mundo. ¡Ey, ey! ¿Y tanto ruido para presentar a una embajadora? ¡Se trata de una bruja! ¿Una bruja? ¡Cafer! ¡La estructura Trip! ¡Manteneos a distancia! ¿Qué hacemos, Shinta? ¿No veis que solo lográis excitarlo más? ¡Estamos bajo órdenes de los búhos! ¡No tenemos nada que ver con esto! ¡Equipo de Timber! ¡Si me escucháis, venid de inmediato! ¡Estamos autorizados para actuar y os necesito aquí! ¡Vale, tenemos órdenes! ¡Shinta, Shinta! ¡Que sí, que sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡H tape! ¡Hasta ciego! ¡Hasta ciego! ¡Hasta ciego! ¡Hasta ciego! ¿Quién es el plan de reacción? Obviamente Tío. ¿Planes? No es odiosa, porque no es odiosa... Un momento. Nadie ha dicho que se conocía. Será por eso que ha venido? Ah, ya sé. Lo que pasa es que tú y Nadie... ¡¡Kállate, gallina! ¡Haiido de la Cámara de Castigo, hiriendo a varios en el camino! ¡¡¡¡Eres un... imbécil!!! Zen, basta. Cierra la boca. ¡Instructora! Lo llevamos de vuelta al jardín. ¡No! Ya veo. De modo que tenéis que venir de un jardín. Si me llega a pasar algo, el ejército de Galvadia se lanzará en pleno a la destrucción total de los jardines. ¿Me soltaréis ahora? La cosa se ha puesto complicada. ¡Gracias, Cell! ¿Y por culpa de quién, eh? ¡Gracias, Cell! A ver si podéis arreglar este embrollo, instructora y señor jefe de equipo. ¡Gracias, Cell! ¡Gracias, Cell! ¡Gracias, Cell! ¡Gracias, Cell! ¡Gracias, Cell! ¡No, Cell! ¡No se puede parecer...! Cuando te voy a dejarme a hacer una vez que sepa. ¡No! ¡Para que lo quiero grabar! Sí, no, no vale. ¡Gracias! Pobre muchacho confundido. Ahora debes decidirte. ¿Seguirás el camino de la violencia o el de la sumisión? El niño en ti pide violencia. El adulto en ti busca la sumisión. Y tú no sabes cuál de las dos voces escuchar. Tu corazón pide ayuda. Estás desesperado y deseas que alguien te rescate. ¡Cállate! No debes avergonzarte de pedir a Noña, si eres apenas un niño. No te lo busques. ¡Ahora no te mereces! ¡Cállate! ¡No te lo busques! ¿Ya no quieres ser un niño? ¡No te lo busques! ¡No te lo busques! ¡No te lo busques! ¡No te lo busques! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa con alguien? ¿De acuerdo con alguien que el hombre se despegue en el mundo? ¿Y el Cipher? ¿Dónde se puede? ...el... ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Tratándose de él debe estar bien, ¿no crees? ¿Dónde está ese? No, no, no. No, no... ¿¡¡Si es tu partida!? Pero creo que estás chocado. ¿¡Si es esa parte, Alex?! ¿Los han conocido? ¿OOOOO eso es eso? ¿Y los demás? ¿¡¡No te preocupes... ¡Saben escaparse muy bien! ¿Eso es lo que nos parece? ¿¡Sabe que ya no hay nada ni todo? ¿¡Malditaabe que es! ¡¿Te despierta que nos pierda que nos pierdes?, ¡Esta es su excelente costal! Si, de acuerdo con el espacio, para harme un lugar seguro con los cuantos. Vamos a ir. Lleveme a un lugar seguro, ¿quieres? Intentando... ¡Es una orden, soldado! ¡Orden del Cliente! ¡Que no! Oh, ya que es cierto. ¿No soy yo? Pero yo... Oh, ¿no? GAY! No es cierto. ¡Risas! ¡¿Majía libre?! Te puedo? Tengo algo que tus amigos necesarios... ¡Pues no puedes hacerte ahí! Y ya no puedo salir por aquí... Seguimos con la compañera... ¡Navi! ¡Estás bien! He oído que han descubierto vuestra guarida. Quedaos en casa hasta que pase la tormenta. Gracias, eso haremos. ¡Vamos, Shinta! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! ¡Claro, Shinta! ¿Estás en la casa de mí? ¡Es aquí! ¡Es aquí! ...¿Kw, K, K... ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Jabash! ¡Lo he oído! ¡ ходando! ¡Jabash! ¡Habash! ¡Suscríbete! 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 ¡Lancia! ¡No! No, 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 no. ¡No! 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 ¿Qué habrá venido a hacer Safer? ¿Qué habrá venido a hacer Safer? ¿Qué habrá venido a hacer Safer? Creo que ha venido en ayuda de nuestro movimiento. Yo le había hablado de los búhos del bosque. Por eso no quiero que... ...que habléis mal de él. ¡Ay! ¿Hay alguien en casa? Dejad de gritarle a que hay niños pequeños, ¿sabes? Así que nada de violencia. ¡Al segundo piso, rápido! ¿Tu mamá... ...se las arreglará? No te preocupes. ¡No! No la he conocido. Pero... ...y ahora me ha olvidado, me pregunté que la mía te ha olvidado. No me voy a ayudar. ¡Ya! Pero lo mucho más. Y, ya de la mía, no lo he olvidado. ¡Ya la mía, vida! Tengo que encontrarla. ¡Cafer! ¡Ah! ¡Pero no sabéis que me llamas! ¿Tiene su cabeza? ¡Oh, no! ...y el rey de la misión de Talvadia. Que no podía creer que hubiera asignado a solo 3 SIRS a una misión así. Después dijo, Yo me voy a Timber, por las buenas o por las malas. No pensé que lo hará en serio. Aunque el tío siempre hará en serio. Ya tendrías que saberlo, instructora. Estoy hecha polvo. Estoy hecha polvo. ¡Todo por tu culpa! ¿Aquel... estará bien? ¿Qué será de él? Puede que ya esté muerto. ¿Y lo dices así tan fresco? Pobre Seifer. ¿Pobre Seifer? ¿Cómo se pondría si te oyera? ¿De qué te ríes? ¡Eres un insensible! Oye Shinta, ¿por qué piensas que Seifer puede estar muerto? Es obvio. El presidente de Talvadia se asocia con la bruja. Seifer atacó al presidente. Se ha hecho enemigo de la bruja. No sería sorprendente que lo hubiesen eliminado de inmediato. Quizás tengas razón. Pero espero que siga vivo. ¡Eres libre de hacerte ilusiones! Pero la realidad es dura. Las cosas no salen como queremos que sal... Como queremos que salgan. Por eso... Es mejor no hacerse ilusiones. Así uno puede acertar lo peor. Sin sufrir más de la vuelta. No. El presidente... De alguna vez se respondió. No es imposible. No, no. Lo haces. Como es tuve. Es posible. No, 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 no. No. ¡No os equivoquéis! ¡Navi Rinoa, además de que... del fit de Shinta Navi y todo eso, Navi es bastante Rinoa también, muy... optimista. ¡Qué frío eres! ¿Es que no tienes corazón? ¡Ay, ay, ay! ¡Yare, yare, Dase! ¡Así soy! ¿Qué le voy a hacer? ¡Los soldados de Galvadia se están retirando! ¡Solo quedan las tropas estacionarias! ¡Es vuestra oportunidad de salir de la ciudad! No os atendengáis mucho. Quizás empiecen a cazar subversivos como antes. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Todo por tu culpa! ¿Y ahora qué pensáis hacer? ¿Puedo hablar con todo el mundo? No puedo hablar con la hija. No puedo hablar con la hija. ¡Sinta! ¿Qué piensas hacer? Antes que nada hay que salir de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. ¿Tienes alguna idea mejor? Protocolo del Jardín, artículo 8, cláusula 7. Artículo 8, cláusula 7. Si el regreso al Jardín de Balaam resultare imposible por causa de fuerza mayor, se deberá buscar refugio en el jardín más cercano. Hay que buscar el jardín más cercano. Exacto. En nuestro caso es el Jardín de Galvadia. ¡Se puede ir en tren! Hay que bajarse en la estación Jardín Este. El Jardín de Galvadia está detrás de un bosque al oeste de la estación. Conozco el camino porque he ido varias veces. De modo que este es el plan. Saldremos de Timber y nos dirigiremos al Jardín de Galvadia. Formaré el grupo de batalla. Voy a ir con Kistis y con Celci. Tengo mis motivos. Tengo mis motivos. ¡En marcha! ¡No, no! ¡Es una buena suerte! Esto es útil. ¡Una poción! ¡Una cola de fénix! ¡Una aguja de oro! ¡Una antídoto! ¡Una panacea! Vale, Cel, quítate a Diablo. Se lo vamos a dar a... Tengo un lío ahora con los gordianes tremendo. ¿Tú qué llevas puesto? ¿Tú llevas a Ifrit y a Sirena? ¿Selfie lleva a Kedzal entonces? Sí, Selfie llevará a Chiba... No, es mejor el juego. ¡Una agotera! Como se lo iba... ¡Tengo que decirle que insistía en este juego! ¡Es una buena suerte! ¡Una aquella! ¡Es una buena suerte de que salemos con los dos niños que alojados! ¿Y si? ¡Qué creepingos de los tres niños que alcanzaron a que suerte! ¡¿Tengo que tristinda a los niños que a Sirena que están viviendo en el mundo?! ¡Ez! ¡Aha, que ser! ¡Ez! 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 ¡Eres una persona elegida para extraer cartas! Eres mi cartbot, básicamente. Magia Kistis... ...Recibe las magias de... ...Zell... ...Y las de... ...Rinno. No tienes magia, Rino. No tienes magia, Rino. Vale. ¡Ale! Si no me equivoco... Si, ya llevas fuerza a 20%. Ok. Vale. Eh... Bueno. Ya ha habido mucha Katsin. Es un buen momento para dejarlo. Creo que primero coger el... Oh. Hola. No me hagáis caso. Paseo vosotros. Hmm. ¿Por dónde salís? Ah. Este es Watts. Estoy seguro de que este es Watts. Espera, espera. Estoy seguro de que este es Watts. ¿Todavía hay soldados? Es Watts. Soy yo, soy yo. Ah. No. Lo puedes ver. No. 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 No, no. 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 ¿Y tú qué harás? No te preocupes por mí. Seguiré reuniendo información. Sabes que volveré. Nos vemos, ¿eh? Chinta, cuida bien de Navi. Vale, no te preocupes. Cumpliré tus órdenes. Gracias, hasta pronto. ¡Vámonos! ¡Navi, chinta, soy yo! ¡Zone! ¿Vais a tomar el tren al Jardín Este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? Tampoco tengo dinero para comprarlos. ¡Ay, no! ¡Subiremos aunque sea por la fuerza! ¡No, no, no arméis jaleo! ¡No es necesario! ¡Je, tengo billetes para todos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Tres para los Six! ¡Toma, Shinta! ¡Y uno para mí! ¡No, el último será para ti! ¡Como. ¡Ay, no, miặngame! ¡No lo tienen! ¡Parece un beso! ¡Parece un beso! ¡No habría que quedar tuyo! ¡Parece un beso! ¡Un beso! ¡Y dos! ¡Parece un beso! ¡Me navego! ¡Ah, yo puedo! ¡Mujer chispelo! ¡Parece un beso! ¡Parece un beso! Ya sé, ya sé. Me esconderé en algún retrete. ¡Marchad ya! ¿Y eso? ¿Hm? ¿No se abre? Eh, joven, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Es típico de los RPGs! ¡Abrir todo! ¿Te gusta beber? ¡No! ¿Ah, no? ¡Lástima! ¡Eh! ¡Ah! 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 Confirmamos el itinerario. Baajamos en el jardín este. Cuando hayamos cruzado el bosque, el oeste de la estación, estaremos frente al jardín de Galvadia, ¿correcto? Correcto. ¡Me alegra que el jefe de equipo tenga tan buena memoria! Lo dejaremos antes de entrar al jard... ...al jardine, no, al bosque. ¿Sí? Tienes que irnos haciendo también. Pero... ¡No hay nada! En fin, vamos a encontrar... Ya no es. ¿Los han dado like esta...? ¡Los han dado un video de que se encontró! ¡Soy a la gente para que se desprende! ¡No, bien! El tren con destino al jardineste partirá en breves minutos. Preparado por el tiempo. ¿Quieres decir los seguros? ¡Ya nos las! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ...¡Mmm... ¡¿Pero bien?! ¡Ladio, abuelo! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Mejor que sigo la corriente... ...¿ where it can be? Oh, pero... No sé si me supongo esto, no lo sé... No sé si me escucho... No sé si se me ha ido aquí. No creo que lo vamos a hacer... ...¿Y que tu me ha ido? ¡¿Por qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Si, no, al menos. Pero... Si, no. ¿Qué decías? No es que sea muy importante, pero... ...qué suerte, lo del tren. Gracias a Azon, debemos agradecérselo. A Azon le gustan las revistas verdes. Tomo nota. Falta poco para llegar. Esperemos aquí. Metiste la gamba... ¡Qué palo! Metiste la gamba hasta el fondo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Me gusta tanto viajar en tren. El tren se marcha ya... El trencita donde marchará... Lamentablemente no hay tiempo para descansar. Vamos a ver qué pasa. Paso de él. La estación del este, ¿no? Esa es una gran tontería. Pero no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es ese bosque? ¡Guau! Me han dejado al ladito mismo. ¡No quiero cruzar ese bosque hoy! Gracias por la paga. Estaba esperando un poco a ver si me pagaban. Voy a quedarme cerca del bosque y voy a dejarlo por hoy. Voy a luchar un poquito. Tengo ganas de... violencia. ¡Selfie! Pégalo a un hit, que es que conviértelo en carta. ¡Dios! 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 ¡Un hit! directo... ¿Es así? Trae una parte con la Carta... Adiós. Pues... Una parte de la Carta del Mundo, ¿no? Pues... Ok... ¡Sue que es la Carta de Fungo! ¿Eso es muy bien? Sí, bueno... ¿Es verdad que no puedo saber que sea el resultado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una vez que voy a dejar de estar aquí en la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues no te sirve de nada! ¡Pues no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue una buena ley para ti. ¡Ese es un poco importante! ¡No te vas a volver! ¡No te vas al llegar! ¡Repeñame, si me va a dejar para un error! ¡Ese es el razón! ¡Puesís! ¡Trabaja! ¡Esta, no! ¡Esa, no lo tengo! ¡Se da un personigio de la italiana! ¡Aquí va! ¡No, no, no! No, no, no! ... lived short... ¡No, no, no! ¡No, no! Hay ninguno que 없습니다. ¡Hay niña, hermanos! Claro, Harder dentro. Hay casos por la noche del golpe. No quiero dormir desde aquí. ¿Auto nos gusta llamar? ëngu bewe. ¡Cbj, eh! ¿Es cosa mía o me faltan magias? Que no puedo dedicarme a las magias. Y tú... ¡Poque ahora es una historia de la nueva vida! ¡Porque no tengo tan pocas magias! ¿Por qué tengo tan pocas magias? ¿Por qué tengo tan pocas magias? ¡Selfie, tú tienes muchísimas magias! Tú tienes 100 agua... ¿Por qué Esquel no tiene agua? ¡Ah! No, ahí está, hay una lucha! ¡Organízate las magias! ¡Tiendo un dolor! ¿Esto es el malo de dolor para que pudiera usar? ¿Está bien? ¡Puede de un dolor! ¡Me entiendes! ¿Fuerza? ¡No es el dolor de dolor! Ya no tengo nada de in IQ, pero eso es lo que me parece como si fuera. Esto es lo que me gusta. ¿Lo entiendes? ¿Esto es lo que vamos? ¡Oh, ¿qué tal? Nosotros vamos a saltar a un borde para que no salga este bosque. ¡SIGH Más RTE BYO! ¡Hier Man IN atención! ¡Asian!! ¡Oh no! Vale, ya me he divertido bastante a costa de los pobres quichitos estos. Lo dejaremos por hoy. Esto ha sido todo por hoy del Let's Play Final Fantasy VIII. Espero que lo hayáis disfrutado. Y hasta la próxima.